Aquí. Muy bien, buenas caballeros. Pero siempre hay un defectuoso, yo soy el malo. ¿En qué piensas cuando posas? En el fútbol, yo que pienso siempre en fútbol. Mientras pongo morritos y la mirada. ¿Morritos es necesario poner morritos? Siempre, siempre, mira. No, yo creo que no es necesario. Sí, pero no sé por qué, pecamos todos, vemos una cámara de fotos y ponemos morritos. Tú lo tienes muy trabajado. Tú eres de los que ensayan delante del espejo, yo también. Sí. Yo también.